CASO CERRADO BUENO, AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL ESCRITOR CHINO GAO XIN YANG. DICE, COMO LA LOCURA ES INNATA EN EL HOMBRE, ES POSIBLE TENER ALGÚN BROTE EN CUALQUIER MOMENTO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. POR ESO, ELLAS TIENEN QUE ESTAR CONMIGO, PORQUE CON ÉL SU VIDA CORRE PELIGRO. YO ESTOY CANSADO DE LO MISMO, Y LO MISMO, Y LO MISMO, SIEMPRE HABLANDO DEL PASADO, SIEMPRE LO MISMO. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS, ¿CÓMO ESTÁN? MÁS O MENOS. YASIRY, TÚ ERES LA DEMANDANTE DEL PASO. EXPLÍCAME QUIÉN ES YONATÁN, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. OK, MUY BUENAS TARDES, DOCTORA. YONATÁN ES MI CUÑADO. YO VENGO AQUÍ, ESTOY SUPER DESESPERADA. VENGO AQUÍ PARA QUE USTED ME AYUDE. YO QUIERO LA CUSTODIA DE MIS DOS SOBRINAS, PORQUE CON ÉL NO PUEDEN ESTAR. ESE TIPO ES UN LOCO. ÉL ES LOCO. Y ME DA MIEDO, LA VIDA DE MIS SOBRINAS CORRE EN PELIGRO CON ÉL. OK, ESPÉRATE, PORQUE FÍJATE, EL ES TU CUÑADO. ¿DÓN ESTÁ TU HERMANA? CORRECT. BUENO, MI HERMANA LAMENTABLEMENTE HACE DOS MESES FALLECIÓ. CORRECTO, RECIENTE. ¿QUÉ LE PASÓ A TU HERMANA? OK, MI HERMANA ESTUVO UN ACCIDENTE DE VEHÍCULO Y NO TENÍA SU CINTURÓN Y FALLECIÓ. FALLECIÓ. ¿QUÉ EDADES TIENEN LAS NIÑAS? OK, CARLA TIENE NUEVE AÑOS Y YANIRIS TIENE SEIS. CARLA TIENE NUEVE AÑOS Y LA OTRA TIENE SEIS. EXPLÍCAME UN POCO PARA ENTENDER. MI HERMANA LO CONOCIÓ A ÉL. ÉL ERA UN HOMBRE ROMÁNTICO, APASIONADO. MI HERMANA VIVIÓ ENAMORADA DE ÉL. ÉL LLEGÓ A MI CASA. MI FAMILIA LO ACOGIÓ. MI PAPÁ LO QUISO COMO UN HIJO. LAMENTABLEMENTE ÉL PERDIÓ SU TRABAJO. Y MI HERMANA PUES ME LLAMÓ DESESPERADA Y ME DICE, YAZIRY, TENGO QUE HABLAR CONTIGO. Y LE DIGO, ¿QUÉ SUCEDE? ME DICE, MIRA, EL HOMBRE QUE YO ME ENAMORÉ, EL HOMBRE QUE YO PENSABA QUE ÉL ERA, NO SÉ QUÉ LE ESTÁ SUCEDIENDO, NO SE ESTABA BAÑANDO PORQUE PERDIÓ EL TRABAJO, SE PASABA AISLADO EN EL CUARTO, SE PASABA EN PIJAMA. ELLA DICE QUE HABLABA SOLO EN EL CUARTO Y CUANDO HABRÍA ÉL ESTABA MIRANDO LAS PAREDES, HABLANDO COMO SI ALGUIEN ESTUVIERA DE FRENTE Y DECÍA, NO LO ENTIENDO, NO SÉ QUÉ SUCEDE. EN UNA OCASIÓN ÉL ESTABA PELEANDO CON LA TV, CON LA TELEVISIÓN. DECÍA, PERO AH, PELEANDO, ME VAN A MATAR, ME VAN A ESTO. MI HERMANA COGIÓ MIEDO Y LE DECÍA, PERO YONATAN, ¿QUÉ TE PASA? ¿QUÉ SUCEDE? Y ÉL COGIÓ EL TV, LO REVENTÓ, EMPEZÓ A PATIARLO Y MI HERMANA NERVIOSA, ÉL COGIÓ CON SUS ARREBATOS, QUE INCLUSO ÉL TIENE UNA RAJA, SI LO PUEDES VER, AQUÍ EN LA CABIZA. Y LE VI EN LAS IMÁGENES DE PRESENTACIÓN, TÓRNATE UN POCO, POR FAVOR, SE VE QUE TIENE UNA INMENSA CICATRÍS. SÍ, PORQUE CUANDO RESTRAYÓ EL TELEVISOR, SE PODÍA QUE LOS VIDRIOS O ALGO LE CAYERON ENCIMA Y SE RAJÓ LA CABEZA. MI HERMANA TAN NERVIOSA, PORQUE ES UNA MUJER, CON UN HOMBRE Y EN ESA MANERA, LLAMÓ AL VECINO QUE LA AYUDARAN. LAS NIÑAS ESTABAN... GRACIAS A PAPITO DIOS NO, EN ESE MOMENTO NO ESTABA, PERO EN LA SEGUNDA CRISIS QUE LE VOY A DECIR MÁS ADELANTE, PARA QUE USTED VEA, ESTABAN MI SOBRINA. EN ESE MOMENTO LOS VECINOS FUERON A DONDE EREN, LO PUDIERON CONTROLAR Y MI HERMANA DECIDIÓ METERLO EN UN LUGAR PSIQUIÁTRICO, UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. O SEA QUE ÉL TIENE UN DIAGNÓSTICO. SÍ, SÍ. ¿TÚ LO TIENES AHÍ? SÍ. ACÉRCAMELO, ROBERTO. OK, CUÉNTAME LA SEGUNDA CRISIS. OK, EN ESE HOSPITALIZACIÓN LE DIERON ESOS MEDICAMENTOS. PUES EN LA SEGUNDA CRISIS LO QUE SUCEDIÓ FUE QUE MI HERMANA, ÉL ESTABA FUNCIONANDO DESPUÉS DE LA PRIMERA CRISIS, ESTABA BEBENDO SUS MEDICAMENTOS Y TODO, PUES COMO ESTABA FUNCIONANDO UNA FAMILIA NORMAL, PUES ÉL HABLÓ CON MI HERMANA Y LE DIJO QUE IBA A DEJAR DE BEBERLE SUS MEDICAMENTOS. ESO FUE LO PEOR QUE SUCEDIÓ. ESTE, UN DÍA ÉL LLEGA Y MI HERMANA Y TODO ESTÁ COCINANDO PARA QUE COMAN EN FAMILIA. Y EL LOCO, EL PSICÓPATA ESTE, ESO ES LO QUE HIZO, DOCTORA, COGIÓ Y AMARRÓ A MI HERMANA, AMARRÓ A LA NIÑA EN LA SALA CON UNA SOGA, UDED PUEDE CREERLE ESO, CON UNA SOGA Y CAMINABA Y QUE DE LADO A LADO, DE LADO A LADO, DE LADO A LADO Y DECÍA QUE ÉL ERE QUE UN MUÑECO DE TRAPO Y QUE MI HERMANA Y MI SOBRINA LO IBAN Y QUE ABRÍ CON UN CUCHILLO Y LE IBAN A SACAR Y QUE EL ALGODÓN Y QUE LAS VOCES Y QUE LE DECÍAN QUE MATARA A MI HERMANA Y A MI SOBRINA, A MI SOBRINA. DOCTORA, ESTE, COMO UN LOCO ASÍ PUEDE ESTAR CON MI SOBRINA Y ESE ES EL TEMOR MÍO QUE ÉL LE VAYA HACER ALGO A MI SOBRINA. AHORA RESPÓNDEME AQUÍ. PRIMERO, ANTE TODO, DÉJAME DECIRTE, EL DOCUMENTO QUE ME DISTE NO TIENE UN DIAGNÓSTICO. SOLAMENTE LO QUE TIENE SON LAS PRESCRIPTIONES DE TRES PASTILLAS, DE TRES TIPOS DE PASTILLAS DIFERENTES. NO ME DA EL DIAGNÓSTICO. ¿CUÁL ES TU DIAGNÓSTICO? NO LO SÉ. ¿TÚ NO SABES CUÁL ES TU DIAGNÓSTICO? BUENO... ¿TÚ NO SABES PORQUE TÚ TOMAS ESTAS PASTILLAS? DILA, USTED, TÚ ERES ESQUIZOFRÉNICO, TÚ LO SABES. OK, ESQUIZOFRENIA, ESE ES EL DIAGNÓSTICO. ESTÁ LOCO. SÍ, PERO NO SE LO DIGAS. YA SABEMOS QUE ES ESQUIZOFRÉNICO. OK. ESTÁS TOMANDO ESTOS MEDICAMENTOS AHORA MISMO. SÍ. DIARIAMENTE TE TOMAS TUS MEDICAMENTOS. ÉL DICE QUE SE LO ESTÁ BEBIENDO. NADIE LO ESTÁ SUPERVISANDO, DOCTORA. OK, DIME ESTO. LAS NIÑAS ESTABAN VIVIENDO CON ELLOS DOS ANTES DE QUE TU HERMANEA FALLECIERA. SÍ, SÍ. YO NO ESTOY DICIENDO QUE ÉL ES MAL HOMBRE, MAL PAPÁ. YO TE ENTIENDO. QUE SU CONDICIÓN MÉDICA NO LE PERMITE EL CUIDADO CORRECTO DE LAS NIÑAS, O QUE LAS NIÑAS PUEDEN PELIGRAR CON ÉL. SÍ, PORQUE HOY LO VEMOS AQUÍ TRANQUILO, PASIVO. PERO SI SALE DE LA PUERTA POR AHÍ, DE MOMENTO LE DA UNA LOQUERA. ¿Y QUÉ TE DICEN A TI LAS NIÑAS? ESO ES OTRA COSA, DOCTORA. EN LOS DOS MESAS QUE MI HERMANA LLEVA, FALLECIDA, QUE NO ESTÁ CON NOSOTROS, ÉL NO ME DEJA VER A LAS NIÑAS. NO ME DEJA VER A LAS NIÑAS. NO, HEMOS IDO MI MAMÁ Y YO A LA CASA A TOCAR A VER QUÉ ES LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO Y ÉL, AGRESIVO, ME CERRA LA PUERTA, ME DICE QUE YO NO PUEDO BREAR CON MI SOBRINA, QUE SON HIJAS DE ÉL, QUE NO, NO, NO ME LAS PERMITE VER, NO ENTIENDO POR QUÉ. PUES YO ME ATREVÍ LA SEMANA PASADA A IR A BUSCAR A CARLA, LA DE NUEVE AÑOS, A LA ESCUELA, PORQUE YO ESTOY APUNTADA EN LA LISTA. OK. Y TÚ SABES LO QUE ME DICE MI SOBRINA QUE YO DIJE NO, HASTA QUÉ. ¿QUÉ TE DIJO? FUE LA GOTA QUE COLMÓ LA COPA. ¿QUÉ TE DIJO? QUE SU MAMÁ, PORQUE ELLAS TODAVÍA LLEVAN DOS MESES Y NO SABEN QUE MI HERMANA FALLECIÓ, NO SABEN Y NO NOS HEMOS ATREVIDO A TOCAR ESE TEMA PORQUE HEMOS RESPETADO ESO Y NO SABEMOS COMO... PERO LAS NIÑAS TIENEN QUE ESTAR PREGUNTANDO POR SU MAMÁ. PUES, ¿TÚ SABES LO QUE ME DIJO? ME DIJO, TITÍ, ¿CUÁNDO VIENE MI MAMÁ? YO LE DIJE, YO ME QUEDÉ Y LE DIJE, ¿CÓMO QUE CUÁNDO VIENE? ME DIJE, SÍ, PORQUE MI PAPÁ ME DICE QUE ESA ESTRELLITA QUE ESTÁ EN EL CIELO BRILLANDO ES MI MAMÁ, Y SI NO VA Y QUE EN EL PAR DE MESES ELLOS VAN Y QUE A SUBIR A BUSCAR A MI HERMANA, A SU MAMÁ. OK. DOCTORA, USTED Y YO SOMOS CUERDA, SOMOS CUERDA, PORQUE ESTE LOCO ESTÁ FUNDIDO. SOMOS CUERDA, ¿QUÉ USTED ENTIENDE? QUE PUEDE SER UNA AMENAZA DE MUERTE. CORRECTO, CORRECTO, POR ESO QUE YO ESTOY AQUÍ. OK. VEN, ACÉRCATE AQUÍ. MI MAMÁ HAS SENTIDO PÉSARME POR LA MUERTE DE TU ESPOSA. ¿CÓMO TE SIENTES CON LA PÉRDIDA DE TU PAREJA? TRISTE. ES UN MOMENTO TRISTE. MUY TRISTE, PERO DE LO QUE ELLA HABLA, YO NO VOY A NEGARLE DE TODO LO QUE SUCEDIDO. ¿Desde qué edad te diagnosticaron con esquizofrenia? NO, COMO 10. HACE COMO 10 AÑOS. OK. ESTÁS TOMANDO AHORA TU MEDICAMENTO. ESO ES LO QUE ELLA DICE. PERO HAS TENIDO EPISODIOS MUY SERIOS. SÍ. ESO QUE TE PASÓ EN LA CABEZA FUE UN EPISODIO MUY SERIO. ¿VEDÁ? OK. YO QUIERO, AHORA VOY A HACER UN PEQUEÑO RECESO Y YO QUIERO QUE TE QUEDES AQUÍ. PORQUE CUANDO REGRESEMOS, YO QUIERO SABER, ¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON LAS NIÑAS? OK. QUÉDATE AQUÍ. REGRESAMOS INMEDIATAMENTE. NO SE VALEN. ¿QUÉ SIGNIFICA CUANDO TÚ LES DICES QUE SI LA ESTRELLA NO BAJA, USTEDES VAN A IR A BUSCAR LA ESTRELLA? ¿SIGNIFICA QUE TE MATARÍAS Y MATARÍAS A LAS NIÑAS PARA IR AL CIELO CON ELLA? ESO ES LO QUE ESTÁS PENSANDO. ¿ALGUNA VEZ HAN PASADO ALGO QUE LES DÉ PREOCUPACIÓN, QUE LES DÉ MIEDO? CASO CERRADO.